¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la rueda de prensa de Ancelotti previas de partido de mañana, mañana jugamos contra el Villarreal y esta mañana Ancelotti ha dado su habitual rueda de prensa, donde ha hablado de temas muy destacados sigue el debate en la portería, aunque ha dicho Ancelotti que para él no hay ningún debate la verdad, de las 3 o 4 preguntas que le han hecho relacionadas con la portería creo que lo ha dejado bastante claro lo que piensa hacer en la final vamos a comentarlo, vamos a hablar también de Kroos y Modric, que han sido noticia en estos últimos días por esa renovación un poco en el aire, la de Modric un poco más avanzada y también le han preguntado por el asunto de Xavi por todo lo que está viviendo Xavi esta semana en el Barça y también ha contestado acerca de ello, venga vamos a comentarlo Bueno pues si, mañana partido del Madrid contra el Villarreal preparando esa final, Ancelotti lo ha vuelto a dejar claro, los partidos que quedan de aquí a la final son preparatorios por suerte, ya somos campeones de liga desde hace unas semanas y por suerte podemos dedicar estos últimos partidos precisamente a preparar a todos los jugadores a tenerlos a todos a tope y a que estén todos lo más preparados posibles de cara a afrontar esa final ya sabéis que el plan era muy claro después del último partido contra el Alavés el equipo tuvo 3 días de descanso vuelven ahora los entrenamientos vuelven para preparar ese partido contra el Villarreal y a partir del lunes será una mini pretemporada de cara a afrontar esa final del 1 de junio que ya tenemos todos muchas ganas porque la liga en cierto modo ha perdido un poco de chispa es verdad que estamos viendo mucho más a otros jugadores como Arda Guller pero en cuanto a emoción pues el Madrid ya lo tiene hecho más allá de conseguir esos 99 puntos que es mucho, es mucho por supuesto el partido de mañana hay que salir a ganarlo para preparar bien esa final para mantener sensaciones para conseguir los 99 puntos para ver si Bellingham se acerca al Pichichi todo esto que es muy importante pero no deja Ancelotti de enfocarse en esa final ha contestado la mejor manera de preparar la final es jugar al 100% lo hemos hecho muy bien ante el Granada y ante el Alavés también será así en Villarreal he hablado muy poco en estos dos últimos partidos hemos marcado 9 goles y he encajado 0 estoy pensando en hablar aún menos las cosas están saliendo bien es verdad que en los últimos dos partidos sin que el Madrid se juegue nada sin que a priori sean importantes en cuanto a clasificación teniendo ya la liga en el bolsillo el Madrid ha marcado 9 goles en los últimos dos partidos y ha encajado 0 o sea imaginaos la tensión que mantiene el equipo que muchas veces se cuestiona oye el equipo estará motivado o no estará motivado pues el balance de goles a favor y en contra desde luego dice que sí que están motivados vamos con el asunto de la portería mi sensación desde hace tiempo antes de escuchar esta rueda de prensa es que Ancelotti está preparando a Courtois para esa gran final está intentando recuperar el mejor nivel de Courtois y en el caso de que consiga recuperar el mejor nivel de Courtois que va encaminado a ello desde luego está cerca de conseguirlo pondrá a Courtois pese a que sea una injusticia pese a que Lunin sea el que nos ha llevado hasta aquí pese a que Lunin haya hecho una gran temporada esto muchas veces va de tomar decisiones injustas como el propio Ancelotti ha reconocido y esta va a ser una más tiene pinta ha contestado dudas no tenemos ninguna no tengo duda de que debo hacer hasta el 1 de junio que es preparar a todos lo mejor posible y luego tomar la decisión más correcta hemos descansado y ahora tenemos dos semanas para poner a punto al equipo para la final Lunin va a jugar mañana sí que ha confirmado que va a jugar mañana porque al final tampoco puedes tener a Lunin un mes entero sin jugar imaginaos que no jugase ningún partido de liga hasta la final no podría ser al final tiene que tener también mantener un poco el ritmo y no puede estar tan parado así que mañana va a jugar Lunin pero la gran duda es ya pero si Courtois recupera su nivel vas a poner a Courtois y atención a la respuesta de Ancelotti porque para mí lo deja clarísimo dice el debate para mí no existe Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois está volviendo a ser lo que era antes el mejor del mundo Lunin temporada fantástica pero Courtois está volviendo a ser el mejor del mundo para mí de verdad queda bastante claro el asunto y insisto que si consigue recuperar el mejor nivel que parece que va a poder recuperarlo Ancelotti va a poner al mejor es que tiene que poner al mejor es que tiene que poner al mejor es una final de Champions nos jugamos ganar una Champions y hay que poner al portero que más garantías te dé sea justo o injusto lo merezca o no lo merezca esto yo pienso que es así dos nombres que han sonado mucho en los últimos días Toni Kroos y Luka Modric que el Madrid les ha ofrecido ya la renovación formalmente por un año más Kroos es el que está un poco más en duda porque tiene que tomar su decisión de si va a continuar de si no va a continuar aunque hace ya meses se dijo que si va a continuar pero esto no lo ha dicho él todavía y es un poco el que está un poco más pendiente de que pasará con su futuro Modric se ha filtrado que quiere quedarse que él puede hacer lo que sea necesario para quedarse puede bajarse el sueldo puede aceptar su rol secundario y las últimas informaciones es que ya habría incluso un principio entre el Real Madrid y Luka Modric para renovar un año más para que se quede en el Madrid una temporada más le han preguntado a Ancelotti por estos dos nombres respecto a Modric ha dicho yo soy siempre optimista estamos siempre pensando en la final lo demás es secundario y nada más del futuro se hablará después de la final pero respecto al nuevo rol de Modric sí que ha dicho Ancelotti nunca he tenido un problema con Modric antes de ser un jugador de un nivel top de los mejores del mundo es aún más espectacular como persona nunca hemos tenido un problema ni lo tendremos nos respetamos mucho es cierto os lo he dicho yo alguna vez que Ancelotti más allá de ser el entrenador de Luka Modric son muy amigos tienen una relación personal muy buena y estoy segura de que por esto a lo mejor ha sido incluso más difícil para ambos aceptar esta nueva situación de esta temporada más difícil seguro para Ancelotti sentarle tomar la decisión de sentarle y también difícil para Modric asumir que bueno pues alguien como Ancelotti con una relación tan personal como tienen entre ellos le siente pero al final yo creo que se han adaptado muy bien el uno y el otro sobre todo Modric y como dicen está dispuesto a aceptar ese nuevo rol o sea que aún será más secundario el año que viene pero si lo acepta y puede aportar todo el fútbol que todavía tiene que ya os dije que por mí está perfecto respecto a Kroos dijo Ancelotti Toni como persona es un alemán yo me siento muy alemán en ese sentido no hablo mucho prefiero escuchar cuando debe decir algo lo dice con claridad tiene pocas dudas es bastante claro es sincero muy honesto y un perfil que me gusta yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que el perfil de Kroos es espectacular o sea es muy elegante muy educado muy sensato es verdad que habla cuando tiene que hablar podría haber dicho ya que se queda podría haberlo dicho ya pero bueno ahí estamos aguantando y esperando Militao jugará Militao la final como vea Militao hay muchos que tenemos dudas respecto al nivel de Militao de si debería jugar esa final muchos sé que apostáis por la pareja Rudiger Nacho ¿qué pasa con Militao? contesta Ancelotti puede ser que sea titular en la final está cerca del 100% para Ancelotti está cerca del 100% dice le faltaban minutos y los está cogiendo jugará mañana y lo veo muy cerca de su mejor nivel es una opción que tenemos vamos a ver quedan dos partidos vamos a ver si consigue alcanzar ese nivel sí que lo tiene que alcanzar al 100% lo mismo que Courtois porque si no bueno bueno no a ver cómo llega a ese último partido de liga y por último le han preguntado también por Xavi ya sabéis que las preguntas no se las han hecho en este orden pero bueno me gusta un poco estructurarlo todo por bloques le han preguntado por Xavi toda la situación que se está viviendo en Barcelona situación de incertidumbre de inestabilidad le han preguntado a Ancelotti y ha dicho no quiero opinar del tema de Xavi tengo mucho respeto por él como persona y como técnico por el trabajo que está haciendo es un trabajo muy bueno le deseo lo mejor para el futuro ya sea supongo en el Barça o ya sea pues en otro sitio o en su casa no se sabe bueno Ancelotti es que siempre tan elegante tan educado tan todo quiero que me dejéis en los comentarios que os parece que os parece el tema de Courtois ha dicho Lunin temporada fantástica se lo reconoce todo el mundo está genial se lo aplaudo está estupendo enhorabuena pero estamos recuperando al mejor portero del mundo yo creo que la diferencia es brutal en este sentido y también esas palabras respecto a Kroos y Modric como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo